Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a ver la taquilla. ¿Cuánto dinero hicieron las películas el pasado fin de semana, tanto en México como en Estados Unidos? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenido, bienvenida y comenzamos. Vamos a comenzar con la taquilla en México, el dólar a 20 pesos. El primer lugar sigue estando Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que realmente la recomendación ha sido fantástica y pues sigue, ya son tres fines de semana. Esta semana hizo 24 millones de pesos, es decir, 1.2 millones de dólares, 117.3 millones de pesos el acumulado, 5.85 millones de dolaritos. Chilangolandia estrena en segundo lugar con 13 milloncitos de pesos, 650 mil dólares. En tercer lugar, riesgo bajo cero del viejito enojado, 9.3 millones de pesos, es decir, 465 mil dolaritos, para un acumulado de 25.1 millones de pesos o 1.2 millones de dolaritos. Maligno, 7.4 millones de pesos, 370 mil dólares para su cuarto lugar, dándole un acumulado de 20.8 millones de pesos, es decir, un millón más menos de dólares. Escape, Escape Room 2, reto mortal. Ay, déjame nada más, qué chulada. La película estrena, 7.3 millones de pesos, 365 mil dolaritos. AIMBO, una película animada, La guerrera del Amazonas, estrena también en sexto lugar, 4.3 millones de pesos, es decir, 215 mil dólares. Poe Patrol, la película está en séptimo lugar, 3.8 millones de pesos, 190 mil dólares, 53 millones de pesos, 2.66 millones de dólares. Free Guy está en octavo lugar, tomando el control, 2.7 millones de pesos, 135 mil dólares para un acumulado de 66 millones de pesos o 3.3 millones de dólares. Estrena, muy bajito la verdad, Cry Macho, la nueva película de Clint Eastwood, que honestamente tiene una de las peores campañas de cine que puede haber. Es simplemente el título que no te dice nada más que Llórale Macho, Cry Macho y la cara de siempre del señor Clint Eastwood con el sombrero de siempre. Entonces, supongo que si eres muy fanático de Clint Eastwood, pues dices lo que saque él cuando se ponga ese sombrero, lo voy a ir a ver. Y entonces se estrena en 1.2 millones de pesos, 60 mil dólares, muy, muy bajo. Pero insisto, ¿de qué se trata la película? ¿Qué te está diciendo esto? En fin, la verdad es que era para haberle echado un poquito más de ganas, porque el señor Clint Eastwood tiene su mercado, ¿no? Entre ellos yo, a mí me gustan mucho las películas de Clint Eastwood, pero esta, la verdad es que me ha dado hasta flojera de ir a verla. Digo, pues así nomás, porque sí, para volverla a ver como Unforgiven. Bueno, si me dijeran que es Unforgiven 2, bueno, estoy ahí luego, luego. Pero, no, no sé. Además, esta también salió en HBO Max al mismo tiempo que en taquilla en Estados Unidos y claramente no fue una buena estrategia. Un rescate de huevitos completa el Top 10. Ya estamos en décimo lugar. 1.1 millones de pesitos este fin de semana, 55 mil dólares para un acumulado de 49 millones de pesos. 49 millones de pesos. Ahí vamos, todavía seguimos vivos. 2.5 millones de dolaritos. En Estados Unidos, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo está la taquilla en los Estados Unidos? En primer lugar, por tercera vez, el señor Shang-Chi mantiene 21.7 millones de dólares para un acumulado de 176 millones de dólares. Está a punto de convertirse en la más taquillera en los Estados Unidos hasta la fecha, hasta este momento, rebasando a Black Widow y rebasando a Fast and the Furious 9. Black Widow todavía está arriba por unos escasos millones, pero acaba de rebasar a Fast and the Furious 9 solo en los Estados Unidos. A nivel mundial, F9 hizo una locura. Va en 700, ahorita la vamos a ver. Pero bueno, Shang-Chi, ahí está. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Se acuerdan que platicamos que muchos sitios querían como minimizar el éxito de Shang-Chi porque no abrió como normalmente abre Marvel? Pero estamos en pandemia, pero tomaron un fin de semana que normalmente no es muy bueno para el cine. Y están demostrando lo contrario. Inclusive tiene uno de los más bajos, de las más bajas caídas del segundo al tercer fin de semana de todas las películas de Marvel. Entonces, ahí va el señor Shang-Chi. Insisto, lleva 176 millones de dólares en los Estados Unidos y a nivel mundial va en 306. Ahorita platicamos más de Shang-Chi. Free Guy, que ha sido la gran sorpresa. Se cayó 8% nada más con respecto a la semana anterior. Extraordinario. Ahí sigue Free Guy. Han pasado películas y él se mantiene en segundo lugar. Abrió en primero, pero se mantiene en segundo lugar. Increíble, Free Guy. 5 millones de dólares este fin de semana. 108 millones de dólares en los Estados Unidos y Canadá. 302 millones de dólares en todo el mundo. El estreno de Cry Macho en tercer lugar con 4.4 millones de dólares. Candyman en cuarto lugar. 3.5 millones de dólares para un acumulado de 53 millones de dólares. Y en todo el mundo va en 68. Malignant completa el top 5 de Estados Unidos. 2.7 millones de dólares. 9.8 el acumulado de Estados Unidos. Bajísimo. Es una película de James Wan y está muy, muy bajito. Creo que hubo mucha gente totalmente aterrorizada de mala manera por el giro que tiene la película. Dijeron, ¿qué es eso? No tiene sentido. Y se alejaron. He escuchado lo peor de comentarios con respecto a Malignant. En fin. A mí, yo estoy de los que sí les gustó la película. Pero bueno. Nosotros en Estados Unidos hicimos todavía 37.600 dólares. Nos caímos tan solo 34%. Estamos en 897 mil dólares. Estamos a nada ya de los 900 mil dolaritos. Oigan, estrenó Dune. Estrenó Dune en varios países del mundo. Entre ellos Rusia con 7.2 millones de dólares nada más el fin de semana. Pero el estreno mundial de Dune es de 37.9 millones de dólares en todos los países que estrenó. La gran pregunta es ¿por qué están haciendo eso? Estrenó bien, estrenó fuerte en el mundo. Pero ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué un mes antes de estrenarse aquí en Estados Unidos están haciendo esto? Para jalar atención. Para jalar ruido. La semana pasada yo dije, oigan, Dune lo más probable es que no recupere su dinero. Tan lo saben. Tan han hecho este tracking la gente de Warner Brothers y demás. Tan saben que está en problemas en ese sentido Dune. Que han decidido estrenar en el mundo, sabiendo que le iba a ir mejor en el mundo que en Estados Unidos. Para tratar de jalar mucha prensa. Para que empiece un fenómeno de Dune. ¿Ya vieron cómo les fue Dune, 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 Dune? Para que digan, bueno, entonces tengo que ir a verla. Porque a pesar de que tiene a Timothee Chalamet, que no es un box office juggernaut. No es un tipo que va a jalar al box office Timothee Chalamet. No me parece. Quizá ahí el que más jala es Jason Mamoa. Pero tiene a Rebecca Ferguson. Tiene a, creo que la semana pasada dije Jessica Ferguson. Y me dijeron, ¿quién caramba es Jessica Ferguson? Es Rebecca. Ustedes disculparan. Oscar Isaac. En fin, tiene muy buenos a Dave Batista. Pero si se fijan en la campaña, no están promocionando a ellos en particular. Aparecen en el tráiler, por supuesto. Pero en realidad están presentándote un cast de ensamble. Y te están presentando un mundo fantástico que la mayoría no conoce. Dune es viejo. Es una franquicia vieja que empezó en un libro, por supuesto. Pero que se hicieron varios intentos de película. Varios, ¿eh? Incluyendo el de Jodorowsky. Que no terminó. Pero bueno, hay varias versiones de Dune. La más exitosa, la de David Lynch. El caso es que Dune no es una franquicia que la gente conozca tanto como Star Wars o Star Trek. Por supuesto que no. No tiene ese mismo impacto mediático, ¿sí? Entonces, las nuevas generaciones no tienen ni idea de qué es esto. Y en este caso, no es suficiente decirte, está Jason Mamoa. Es Aquaman Jason Mamoa. No. Jason Mamoa no sé qué tanto te venda, ¿eh? Así solito, no sé qué tanto jale el amigo Jason Mamoa. Pero Aquaman, yo me pregunto, si hubiera sido igual, si hubieran puesto otro actor. Si en lugar de Jason Mamoa hubiera sido otro, ¿me explico? Mi punto es, Aquaman jala porque es Aquaman. Porque viene de toda una, pues, un intento armado del DCU, del universo de superhéroes de DCU. Donde exitosamente se presentó en Batman v Superman. Y creo que no es Jason Mamoa. No quiero decir que no jale. Contribuye, por supuesto. Pero no creo que sea todavía uno, no es la roca, me explico. Que lo vas a ver donde sea. No creo que sea así Jason Mamoa. Me parece, a lo mejor estoy equivocado y seguramente ustedes opinan diferente. Pero me parece que no es tan mercadeable el Jason Mamoa. Pero menos Oscar Isaac, menos Timothy Chalamet, menos Rebecca Ferguson. Y las pruebas están en las películas que hacen, ¿me explico? No son así madrazos de taquilla. No lo son. No lo son. Entonces, aquí, bueno, tienes un grupo de extraordinarios actores en una extraordinaria franquicia con un extraordinario director. Y que debe de ser una gran película, ¿sí? Gran película. No estoy hablando de la película como, no la estoy tirando. Estoy hablando de la capacidad de mercadotecnia que tiene la película de Dune. La marketability. Y el hecho de que hayan estrenado un mes antes en el número de países, habla de los resultados de una baja marketability. Y están tratando de subirle esa marketability para sacar mucha publicidad, para sacar muchos artículos, para que haya... Saben que la película está muy buena. Entonces, no tienen miedo de sacarla un mes antes, ¿sí? Hay muchas otras películas que le ponen embargo hasta el mero día. No puede comentar nada de nada. Porque saben que la película no funciona y que va a tener, a lo mejor, un par de fines de semana muy bien y después va a caer. En este caso, creo que están confiando muchísimo en la película. Saben lo que tienen en las manos. Y por eso la están sacando, para subirle la marketability. Y que en Estados Unidos y Canadá la gente jale más. ¿Me explico? O sea, si hubieran ido así, sin estrenar en ningún lado, hasta dentro de un mes y estrenan al mismo tiempo en todo el mundo, te lo firmo que no jala como va a jalar, ¿sí? Aún así, sigo manteniéndome que la película está en riesgo de no recuperar. Ya me regañaron, ya me mentaron la madre. Me dijeron, ¿qué estás diciendo? No sabes nada. Pueden tener toda razón. Igual no sé nada. Yo creo, creo, por lo que conozco de cine, que para que esta película, que costó lo que costó, necesita una taquilla de 500 millones. Yo pregunto, ¿cuántas películas en estas épocas pandémicas están haciendo eso? Ahorita lo vamos a ver. Vamos entonces a entrar a las 10 películas más taquilleras hasta la fecha dentro de los Estados Unidos. El mercado doméstico para Estados Unidos y Canadá. Black Widow está en primer lugar con 183 millones de dólares. En segundo lugar, Shang-Chi, 176. Fast and the Furious, 9. BB-172, acaba de pasarlo Shang-Chi. Y la siguiente semana ya tenemos a Shang-Chi en primer lugar, como la película hasta la fecha más taquillera de Estados Unidos, dentro del territorio de Estados Unidos. En cuarto lugar, A Quiet Place, número 2, 160 millones. Jungle Cruise, 112 millones de dólares en quinto lugar. Free Guy, 108 en sexto lugar. Godzilla, Contra Kong, 100 millones en séptimo lugar. Octavo lugar, Cruella con 86 millones. Noveno lugar, Space Jam, 70 millones. Y El Conjuro, 3 en décimo lugar, con 65 millones de dólares. A nivel mundial, ¿cómo están las cosas? Hi Mom, una película china, 841 millones de dólares. Difícil que alguien se los quite. F9 está en segundo lugar con 716 millones de dólares. Detective de Chinatown 3, 699 en tercer lugar. Godzilla, Contra Kong, está en cuarto lugar con 467 millones de dólares. Black Widow, 377 millones de dólares. En quinto lugar, Shang-Chi, 320 millones de dólares. Yo creo que sí va a rebasar a Black Widow a nivel mundial también, no nada más a nivel doméstico. Y veo difícil, veo difícil que llegue a Godzilla contra Kong. Pero bueno, Shang-Chi ha probado que se mantiene, se mantiene, se mantiene. Vamos a ver, ojalá, ¿no? En séptimo lugar está Free Guy, 298. Octavo lugar, A Quiet Place, 297. Cruella, noveno lugar, 233. Y otra película china. En décimo lugar, Chinese Doctors, 205 millones de dólares. Esto es, a nivel mundial, estas de las 10 películas, 7 son norteamericanas. Parece que a Jungle Cruise va a entrar al décimo lugar y que van a ser 8 de 10 norteamericanas y 2 chinas. En fin, entonces, ¿dónde veo a Doom? O sea, ¿Doom va a entrar ahí a 467 millones de Godzilla contra Kong? Ojalá, porque eso nos va a asegurar que venga la segunda parte. Acuérdense que la película termina en la mitad de la historia. Entonces, ojalá y esto no se nos quede ahí a la mitad. Yo estoy de verdad apoyando la película. Me encanta la novela. Me encanta lo que hizo David Lynch. Me encanta Dennis Delanove. Me encantan todos los actores. Quiero que esa película haga 500 millones y que se meta ahí abajo de Detective Chinatown. Y si se puede más, mejor. Pero, como veo la marketability, como veo que están reaccionando, pues no creo. Pero ojalá que sí. Bien. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Netflix en México. En primer lugar, Sex Education. Los nuevos episodios de esta tercera temporada, me parece. Está en primer lugar. En segundo lugar, El Protector. En tercer lugar, una película, creo que polaca, El Padre que Mueve Montañas. En cuarto lugar, está El Juego del Calamar, que la empecé a ver. Esta cosa de Corea. Es una serie ahí de un... Está interesante. La empecé a ver, vi el primer episodio. Ahí vamos. A ver, si me piqué, voy a ver el segundo y ya les voy diciendo. El quinto lugar está Man of Fire, Hombre en Fuego. Hombre en Fuego. Sexto lugar, Lucifer. Séptimo lugar, Cuentos al Caer la Noche. Me parece que es la de Del Toro. Como productor, me parece que es esa. Octavo lugar, Ghost Ship, La Nave Fantasma. Noveno lugar, Brigada Anticriminal. Décimo lugar, El Último Disparo. Y en Estados Unidos, en primer lugar está precisamente El Juego del Camarón, Squid Game. En segundo lugar, Sex Education. Tercer lugar, Click Bape. Cuarto lugar, Lucifer, La Última Temporada. Quinto lugar, Safe House. Sexto lugar, The Father Who Moved Mountains. Sexto lugar, El Cocomelón. Oiga usted, esta cosa que lleva por lo menos 70% de los fines de las semanas en el Top Ten. Es increíble esto. El Cocomelón. En octavo lugar, The Circle. El Círculo. A Social Media Competition. Una competencia de redes sociales. Noveno lugar, Kate. Y décimo lugar, Shark Dog. Otra cosita que se coló de bebés ahí al Top Ten. Muy bien, pues ahí está la taquilla. Creo que lo interesante es ver lo que está pasando con Dune en este su primer fin de semana de estreno. Vamos a seguir. Ojalá de verdad que Dune explote porque es una franquicia que me fascina. En fin, muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Rivapalacio y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!